¡Hola, hola amigas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En el día de hoy vamos a realizar este hermoso uño utilizando diferentes colores y tamaños de listón. Así que espero que les guste y les sea muy útil. Vamos a utilizar cinta o listón, como le digan en su país, de 2 centímetros de ancho, 1 centímetro y medio y 4 centímetros. También vamos a necesitar nuestros materiales, cinta de medir, tijeras, pistola de silicón, un encendedor o vena. Hilo y aguja y yo voy a estar utilizando esta venda elástica que ya ustedes la conocen porque la utilizo muchísimo de mis videos. Aunque si tú quieres puedes colocar lo que sería una diadema de plástico o pinzas. Empezamos cortando un trozo de tela de 4 por 34 centímetros. 4 centímetros de ancho, 34 centímetros de largo. Y lo que vamos a hacer es hacerle como que un piquito en la punta, un triangulito y luego vamos a sellarla con nuestra velita o nuestro encendedor. Tomamos nuestra cinta y la envolvemos en nuestra mano, tomando en cuenta de que todos los lados queden así como que súper parejito. Si no te queda parejo simplemente lo que tienes que hacer es desbaratarlo y volverlo a hacer. Ahora lo doblamos en dos para marcar el centro y pasar a realizar una costura. Yo la verdad no entiendo por qué siempre se me olvida hacerle el nudito al hilo en la punta. Cortamos un trozo de cinta de 2 por 30 centímetros. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en el lazo anterior. Cortamos un trozo de cinta de 2 por 30 centímetros. Cortamos un trozo de cinta de 2 por 30 centímetros. Para nuestro siguiente lazo el trozo de cinta es de 1 centímetro y medio por 20 centímetros. Cortamos un trozo de cinta de 3 por 30 centímetros. Sellamos nuestras puntas y vamos a marcarlo a la mitad. Luego llevamos la punta a la mitad formando como que una orejita bien chula y hacemos lo mismo con la otra punta. Luego pasamos a coser. Y ahora vamos a unir nuestros lazos con silicona caliente. Y ahora vamos a marcarlo con esto. En el centro voy a estar colocándole un trocito del mismo elástico Pero ustedes si desean pueden colocar un trozo de cinta Para que destaque más tiene que ser del color del primer lazo o del segundo Nunca del tercero con el cual va a tener pues el contacto viento Y listo amigas ya tenemos un hermoso lazo para crear nuestros accesorios Solo recuerden que estas son ideas sobre cosas que yo hago Ustedes pueden dejar volar su imaginación y crear una verdadera obra de arte Hasta la próxima No olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales Y comentarme ahí debajo que les ha parecido esta idea Bye bye ¡Suscríbete al canal!